Fue asesinado en la ciudad de Houston un hijo del presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno Alfredo Pacheco. Luis Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años, fue fatalmente baleado en un tiroteo en el que otro hombre de 20 años resultó gravemente herido. La balacera ocurrió a las 7 y 16 de la mañana de este martes en una estación de gasolina en el vecindario de Penn Valley, de Houston. Pacheco Rojas falleció mientras era trasladado al hospital de Penn Town. El joven, que resultó herido, fue llevado al hospital Memorial Hellman, donde informaron que su condición era crítica. La policía busca a cuatro hombres sindicados como los autores del crimen, quienes, según testigos, llegaron al lugar en un carro Dodge, Chris y un Mercedes-Benz del mismo color. Para el Quinto Elemento TV, Abraham Moreno.